Ok, contra Singed tengo que poner en minuto 1 una caja acá Porque tengo que ver si viene el Singed Que no creo, pero por las dudas Y ahora voy por acá, a ver si me lo encuentro Y si no, puse esta caja el peor No, mira, le puse el peor el caja Ahora aprendí el timing, o sea que más o menos si le pongo en minuto 50 está bien Y como nunca juego contra Singed, no sé muy bien cuándo debería poner la caja Apenas casté la animación del charco feo ese Tengo que tirar la Q Ahora que no lo tiene Ah, se lo hacía y lo ha matado Si le pegaba al básico ese Básico e Ignite y se moría Se grande un poquito Oh oh No hay big problem Bueno, es un pelotudo Miramos si le ponía el Ignite Ahí le gané No porque yo sea bueno Sino porque ellos la cagaron feo Va bueno eso El Singed me la cago mal No sé qué hace Tiro eso para tratar de farmar Pero no se daño eso Baja, si traía el clon un poquito antes lo mataban No sé qué quiso hacer O sea, fue un buen intento porque se me mataban Me hacía perder un montón de wave No, ni siquiera porque tengo TP Como quiero quedarme Nada Ya tuve que tirar la Q para adelante Oh oh Mad 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 Uy, eso duele 4 niveles 100 de 50 de farm Le sacó Wow Este chabón tiene que estar muy, muy, muy triste Igual vamos a perder Igual voy a terminar tirando su render Pero bueno De verdad ¿Qué se está armando? ¿Letalidad? ¿Se va a armar? ¿Tanto ni si no dejar? ¿Se va a armar? ¿Se va a armar? ¿Todo no? No 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 No, no No, no 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 Quem Perdón, pero tenia que hacerlo, perdón. ¡Ah! Esperas que no lo ultigo. ¡Ay! Mira, no le he puesto ni un net. ¡Uy! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ah, se lo dieron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!